Oye Michelle, te lo dije, que Lola estaba tan dura, pero tan dura, que tú no podías con ella, que Lola no era Mireia. Lola, Lola, tú estás muy buena, punto de bola. Oye Lola está, como dicen los viejos, pa' comer y pa' llevar, ¿oíste? Lola, Lola, vaya. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!